Los bomberos de Guadalajara atendieron un incendio en el interior del túnel de la avenida Hidalgo en su cruce con la calzada Independencia. Al llegar al lugar se percataron que el fuego salía de una alcantarilla, donde al parecer era el refugio de una persona en situación de calle, quien dejó prendida una fogata en el lugar.